bueno 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 hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja bueno ya sabéis que me llegó el pedido de japon shop este lunes y ya lo habréis visto aquí en el aquí en youtube porque subí un vídeo básicamente haciendo como el unboxing enseñando los productos y demás en mi cuenta de instagram también tenéis las fotos de los productos y tal aparte de que también los mostré en un directo y tal aún no he probado ninguno pero vamos a probar uno al menos en el día de hoy y probablemente en directo pues de instagram también lo puedo hacer vamos a probar primeramente el kit que es de kitkat que es un kitkat japonés que es el kitkat de castaña y tal a ver si realmente sabe a castaña o sabe un poco diferente o yo que sé vale ahora veremos qué tal sabe obviamente debe lavar las manos para poder probar esto porque es tocar comida y obviamente uno tiene que tener las manos limpias a ver que aunque tenga las manos limpias porque no haya tocado nada ya sea el mando de la tele o me haya podido rascar el pelo o lo que sea pues bueno así me lavar las manos temas de higiene y bueno lo probaremos y tal así que a ver qué tal vale estos kitkats ya sabéis que los kats japoneses lo único malo que tienen a priori es ya no que puedan algunos de ellos tener un sabor que no te acabe de gustar sino que son jodidamente pequeños vale son minis y a mí pues me desagrada bastante que sean pequeños y que sólo vengan en esas dos unidades y algunos que lo mejor vienen en una sola unidad vale vienen un total de 12 vale 12 hay 12 de estos kitkats que no sé si veis ahí el número 12 bien pero bueno así que vienen 12 pero son como he dicho y repito pequeños y tal pero bueno dejémonos de explicaciones chicos y chicas calleja y probamos uno obviamente van a quedar ahora quedarán 11 básicamente el interior de la bolsa me huele hasta bien parece que haya abierto un bollicao o algo por el estilo no se me huele como a un bollo rollo bollicao o algo así repito a ver esto no me huele nada vale el madre mía no sé si esto creo que no enfoca bien no creo que no enfoca muy bien vale chicos y chicas calleja disculpad pero ahí lo tenéis vale el kitkats de castraña y tal me gusta me gusta el cómo está hecho vale el mismo diseño que el plástico grande pero bueno vamos a abrirlo vale el color me imaginaba que sería este aparte de que se ve aquí el color que va a tener así como más color carne o lo que sea a ver qué tal huele me huele como si fuera café o algo por el estilo al menos sé no sé voy a probar bueno no está mal vale disculpad chicos que me huele un poquito el cuello a mí personalmente me gustan bueno a ver que este olor vale perdonad el olor es como para mí como si fuera un olor como a café pero al igual sí que tiene el olor a castañas básicamente a mí las castañas no me gustan y llevo años que no comen la como ninguna pero en los kitkats puedo comer sin ningún tipo de problema además que está el kitkat este está más bueno que la comer las propias castañas en mi opinión está bueno está bueno está bueno este kitkat este kitkat he de reconocer que sepa o no realmente a castaña he de reconocer que está bueno la verdad que quizás molaría guste más o guste menos no te guste para nada que tenga más sabor a castaña pero yo no considero que sepa castaña pero que está está bien vale está bueno y tal así que 10 de 10 me los iré comiendo poco a poco a lo largo de estos días porque tampoco es cuestión de estar comiendo cada día para empacharme y todo rollo que al fin y al cabo tampoco quiero empacharme ni que me siente mal y tal así que poco a poco me los iré comiendo ahora quedan un total de 11 unidades porque eran 12 como he dicho y tal muy bueno por cierto muy pero que muy bueno y bueno chicos voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado ya sabéis que a medida que vaya supongo que el próximo producto de japoneshop que probaremos será una de las bebidas y tal iba a decir que a medida que vaya comiendo esto ya probaremos otro producto pero es que hay muchísimos y los otros productos uno de ellos como sabéis que las otras son bebidas que son la fanta dark y la cola de manzana al menos una bebida si que puedo probar pero lo que no haré es abrir las dos bebidas abriré una bebida para probarla y ya está así que bueno lo dicho el próximo vídeo que tengamos probando algún otro producto será obviamente otra bebida será una de las bebidas que tengo básicamente creo que probaré la fanta dark porque la coca cola de manzana la quiero dejar para la última y tal así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo darle like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos ya sabéis que podéis también compartir el vídeo con vuestros amigos familiares con todo con todo lo que queráis dejar comentarios también de cualquier tipo siempre con respeto y tal ya sabéis que esto no estáis obligados de mucho menos que pues hacerlo si queréis si no queréis hacerlo no lo hacéis no pasa nada así que chicos y chicas calleja me despido madre mía que se escapan los kitkat que ven venir que me los voy a comer de manera inminente me despido recordad darle like y me despido y nos vemos en próximos vídeos amigos amigas adiós adiós